Los reinados siguen siendo noticias en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Sí, claro. ¿Ahora qué pasó? No, que acaban de elegir a Miss Universo Buenos Aires 2024. Ok. Hasta ahí, pues, está normal. La llamada Alejandra Rodríguez. Linda, linda, muéstrala. Muy linda, mírela. Ok. Sí, sí, sí. Bonita. ¿Sé cuánto le pone a ella? ¿Qué edad tiene ella? Yo le pongo por ahí 38. ¿Qué? No, si Miss Universo son re jovencitas. ¿Sé cuánto le pone? Pues a Pelada tendrá por ahí 25 años. Segunda oportunidad. Bueno, más joven, 25. Pues yo acabo de decir. No, pues, es una sub-20, pues. No. Sus-20. Alejandra Rodríguez, la nueva Miss Universo Buenos Aires, tiene 60 años. ¿Qué? No. Sí, 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 sí. Confirma eso. Uy, no. La noticia del mundo, por eso es noticia en el mundo, 60 años. ¿Pero en dónde 60 años? Ah, yo no sé, pero tiene 60 años. Todos tenemos más viejos que ella. Sí, claro. Tiene 60 años. ¿Qué opinan, por ejemplo, las personas que la están viendo? O sea, miren ustedes. ¿Cuántos le ponen? Póngale ahí en nuestro... Pero, hey, ¿ella puede tener operaciones para participar? Ay, no sé. Claro, todas se operan. Ah, güey. Pero no sé si está estirado. Es que igual, es que parece 20. Y cuando, pues, en el momento de la pregunta le dijeron... Y, Alejandra, en caso de ser elegida, ¿qué anciana te elegirías y por qué? Conocedad. Bueno, es grande. Lo pego. iga. Abrega. Mira really. Mira está alegre. Mira. 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 Gracias por ver el video.